Sara Tupalo pone en su sitio a la senadora petrista Isabel Cristina Zuleta. Tras de ladrona bufona, vaya a dudar a Petro. La controversia entre ambas líderes de izquierda se originó por una columna que Tupalo escribió sobre el feminismo y se refirió al presidente Gustavo Petro. La analista política y feminista cercana a la izquierda Sara Tupalo se ha convertido en una crítica del pacto histórico y especialmente del gobierno del presidente Gustavo Petro. Tupalo escribió una columna en el diario El Tiempo que tituló Aunque el macho se vista de seda, mono se queda, en la que se refirió entre otras cosas sobre cómo los políticos son maestros en hablar de lo que no saben. En el caso de Gustavo Petro cuando asoció el feminicidio a la parte de educación pública. Se necesita educación, pero feministas para entender que la violencia basada en género no solo es un problema de parte de cultura, explicó. La senadora del pacto histórico Isabel Cristina Zuleta, quien se caracteriza por sus respuestas ácidas contra sus adversarios, no se quedó callada. Y las personas como usted son expertas en hablar y hablar y no hacer nada. Sabemos muy bien que no hace nada cuando una mujer víctima de violencia de género se acerca a pedir ayuda, le respondió. Tufano no se quedó callada y siguió la controversia. Tras de ladrón a bufona, mientras usted se tomaba fotos con Norman Morris, hoy director de RTBC, él me acosaba judicialmente por defender a sus víctimas, le expresó. Y le envió un contundente mensaje, Senadora, mejor vaya a adular a Gustavo Petro y apoyar su reelección, que es la única forma de que la vuelvan a incluir en la lista al Senado, porque usted sí que no ha hecho nada. La analista Tufano se refirió a la reelección del presidente porque la senadora Zuleta fue la primera persona de los círculos cercanos a Petro, que le dijo al país que varios sectores del pacto histórico trabajaban en la continuidad del poder del líder de izquierda. Es mi opinión, es la opinión que he recogido de varios integrantes de este proyecto político. En las calles vi la manifestación. Participé en las manifestaciones del primero de mayo. En las calles encontré pancartas con esta consignada reelección del presidente Gustavo Petro. Sobre todo porque no se le ha permitido gobernar, dijo la senadora hace mala. Y aseguró que no se ha respetado el mandato popular, dado que distintos sectores del país han impedido que se gobierne. Las palabras de Zuleta no cayeron bien ni siquiera al interior del pacto histórico. El representante Alejandro Campos cercano al presidente Gustavo Petro le dijo semana que la reelección del presidente hoy no pasa del deseo. Nos gustaría, pero jurídicamente no es viable. Por la misma línea opinó la senadora Clara López, quien también sostiene buena relación con la casa de Nariño. El propio Petro tuvo que calmar la tormenta política y le dijo al país que no está interesado en reelegirse. Sin embargo, varias de sus movidas políticas confirmarían lo contrario. Volviendo a Tupano, ella no ha dejado de lanzar pullas contra el presidente. Recientemente afirmó que no hay necesidad de esperar a 2026 para afirmar que Petro es un pésimo jefe. Es bueno para echar discursos, pero tristemente mal día, escribió en sus redes sociales. Ella lo llamó marrullero cuando firmó la licitación de pasaporte del gobierno con la firma Thomas Greganxson. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.